Wake up baby, day up all night, things you could do, you won't, but you might, the potential you'll be, you'll never see, promises you'll only need. Hey yo, es el instante, es de la secta, ey, ya, ya, dicen que para hablar solo hace falta vivirlo, y que para obtener a veces hay que exigirlo, si hablo de sentimientos me pierdo en como decirlo, y al final es natural que el resultado sea el mismo, vivisto, y como es que compongo en surrealismo, sigo pensando que falta tinta para escribirlo, y si consigo, seguir en este estrecho camino, que me obliga a imaginar que la vida tiene un sentido, vivo, reflexionando de la solución, y el por qué la venganza siempre supera el perdón, preguntan sin confío, sonrío y digo que no, porque un amigo y enemigo solo existe una traición, canción, que habla de mi reflexión, por hoy no lo digo todo, a mi modo lo digo yo, yo no vine a cambiar el mundo, el mundo fue quien me cambió y nació aquel persona, pero de sus sueños se olvidó. A veces, la vida no quiere que sueñes, siempre, pienso que en mi mente yo me pierdo, quieres olvidar sin lugar aunque te empeñes, al soñar te sientes vivo y al vivir te sientes muerto. A veces, la vida no quiere que sueñes, siempre, pienso que en mi mente yo me pierdo, quieres olvidar sin lugar aunque te empeñes, al soñar te sientes vivo y al vivir te sientes muerto. Dirán que miento, y que en la depresión encuentro a los que lo vivieron, dicen que lo que digo es muy cierto y pienso que no, no puedo mentir a ser capaces, solo soy un rapper más hablando de sus sentimientos. En todo momento, trato de olvidar recuerdos, tengo la desventaja de que aquí pierdan mis esfuerzos, en pocas palabras me estoy diciendo lo siento, porque hay recuerdos que no se los pudo llevar el viento. En todo momento, mi pensamiento me libra de la ignorancia, ansias que siento cuando estás a distancia, ya no me importa si es que yo tomo relevancio, yo ya no les pido ayuda, no hay duda en las circunstancias. Aza, que a veces se acaba en cuestión de días, y suele pasar que es difícil que sonrías, que te sientes perdido sin hallar una salida, nada siempre va a durar y al final todo se olvida. A veces, la vida no quiere que sueñes, siempre pienso que en mi mente yo me pierdo, quieres olvidar sin hogar aunque te empeñes, al soñarte sientes vivo y al vivir te sientes muerto. A veces, la vida no quiere que sueñes, siempre pienso que en mi mente yo me pierdo, quieres olvidar sin hogar aunque te empeñes, al soñarte sientes vivo y al vivir te sientes muerto. Es el instante del principio erical aquí en la secta De Yao Efection en el beat La vida no quiere que sueñes En mi mente yo me pierdo Sin lugar aunque te empeñes Y al vivir te sientes muerto No quiere que sueñes En mi mente yo me pierdo Sin lugar aunque te empeñes Y al vivir te sientes muerto